Continuamos comentando sin miedo, esto es Luna TV, canal 53, canal de los campeones. Nosotros seguimos comentando sin miedo a través de esta plataforma, invitándole a que nos sigan de 11 a 12 del mediodía, de lunes a viernes, de 11 a 12 del mediodía, en los 106.9, comentando sin miedo en radio, de 1 a 2.30 de la tarde en Los Opinadores, y a esta hora, 4.15 de la tarde, estamos aquí, comentando sin miedo, Luna TV, canal 53. Estamos en nuestra plataforma, en Facebook, comentando sin miedo, canal de YouTube, comentando sin miedo, ahí también puedes seguirnos. Miren, dice esta fiscal, en el día de hoy, en el caso de Emilio López, y hablando acerca de este caso, oiga lo que dice, si Emilio López sale de la cárcel, mata a Tamara Martínez, advierte Ivana Rodríguez, una de las abogadas de la presentadora. Presentamos las declaraciones que ofrecieron a la salida en el día de hoy. La abogada hace la advertencia en los medios de comunicación, o la aclaración, como usted lo quiera entender, donde dice, Emilio López sale de la cárcel y mata a Tamara Martínez. En un momento quisieron hablar que era un experimento social, luego personas salieron a decir que no, que no era eso, que eso ya lo estaban viviendo, que había una situación ahí en el caso. Tres meses se le conoció de medida de coerción a Emilio López. Pero vamos a escuchar lo que dice la fiscal de la capital, Rosalba Ramos, luego de ser conocida, la medida de coerción al esposo de Tamara Martínez, que hay que decir, Tamara se presentó al conocimiento de esta medida de coerción. Presentamos las imágenes. Presentamos las imágenes. que el señor Emilio ha obstaculizado que se pueda seguir la investigación y una prueba fehaciente de eso fue que en el día de ayer, cuando intentábamos hacer la cámara Hetzel de uno de los niños, él facilitó que ella pudiera movilizarse con el niño para que esto no pudiera producirse. En ese sentido, lo que entiendo es que es un escenario propicio para que en lugar de estar juzgando a las víctimas, que la entendamos. Es un caso donde tenemos a la víctima totalmente en contra del Ministerio Público, donde está apoyando 100% a su agresor, y es entendible, porque esto es parte del síndrome de Estocolmo, del síndrome de la mujer maltratada. Entonces, es importante que no la juzguemos, sino que entendamos que esto es parte del mismo ciclo de la violencia. Eso es lo que dice Rosalba Ramos en las declaraciones, luego del conocimiento de la medida de coerción tres meses contra Emilio, quien es la pareja de Tamara, que recuerden que en las redes circulaba el video, que no, que eso era un experimento social, luego se determina que no. Dice Rosalba Ramos que hay muchos elementos que demuestran que sí, que hubo violencia, y por eso se conoció una medida de tres meses de coerción contra este señor. Tamara estuvo allí, pero Tamara fue a apoyar a su supuesto agresor, según lo que dice la Procuraduría General de la República.